Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un live update. Quizás ya aburro con los live updates, pero honestamente he descuidado mi canal. No porque yo no quiera, sino porque no he podido. Quiero que sepan lo que está pasando. Bueno, ¿qué está pasando conmigo en estos momentos? No, todavía no tengo a mi bebé. Estoy loca, estoy ansiosa porque mi hija nazca ya. Eso sí, ya estoy en los días. Ya nomás estoy esperando que mi niña decida salir. Estoy todos los días como de, ¿será hoy? No. He estado experimentando últimamente dolores de vientre y en espalda baja, pero dolorcitos leves, o sea, nada fuerte. Obviamente yo sí quisiera que ya se vinieran los dolores, pero todavía nada. Cuando yo iba a mis citas médicas, los doctores me decían que mi barriguita estaba bien chiquita. Me mandaron hacer un ultrasonido para chequear de que todo estuviera bien, porque me medían la barriguita y me medía pequeña. Pero vaya sorpresa, mi niña estaba pesando 7 libras cuando me hicieron ese ultrasonido. Y me dice el médico, le escondes muy bien porque se te ve pequeña. Y como yo les he contado, este embarazo para mí ha sido súper difícil. Dios estuvo ahí conmigo durante todo el tiempo, aunque me quejaba, porque de otra manera yo no sé cómo podía soportar tanto. Y pues gracias a Dios estoy aquí, ya a punto de tener a mi bebé. Ha sido un proceso de enseñanza. Y en general ha sido una etapa muy difícil. Cosas que han pasado, pero nada, hay que echándole ganas. Se viene lo difícil del parto y luego aprender a ser mamá. Pero ustedes, todo vale la pena. O sea, saben que hoy día entiendo más a mi mamá y a mi papá. Y digo yo, a veces no es que no valore a mis papás, sino que ahora que yo voy a tener una bebé, una hija, entiende más y aprecia más a sus padres. Porque a veces, honestamente, somos bien desagradecidos. Y cuando nos aconsejan, de igual manera, uno como que me, mi papá, mi mamá, pero ellos lo hacen porque nos aman, ¿verdad? Y con respecto a mi canal, como les decía al principio, no me gusta tener mi canal así. Básicamente mi canal está muerto, pero es algo que ha estado fuera de mis manos. Tenía pensado hacer bastante contenido en mi canal de vlogs, pero tampoco he podido. Espero poder hacer más vlogs y continuar con mi canal principal después de que ya tenga mi bebé. Quizás no lo haga al principio. Así que probablemente me pierda uno o dos meses más, no lo sé. Honestamente aquí en mi canal principal, mi contenido ha cambiado mucho, pero esta soy yo. Obviamente uno sube contenido aquí para entretener. Pero si de vez en cuando puedo subir contenido que le pueda ayudar a alguien, informativos o de cosas que he aprendido, cosas que me están pasando, yo lo voy a subir acá. Si bien es cierto, no es contenido que a muchas personas le guste, pero al final trae su recompensa. Porque yo tengo videos viejos que aunque sea una persona de vez en cuando me dice gracias, me ayudó mucho esto que compartiste. Y pues eso me hace sentir bien. Porque sé que con mi experiencia o con algo que yo compartí aquí, pude ayudar a alguien más. Obviamente quiero seguir haciendo también otro tipo de contenido. Le agradezco a cada uno de ustedes que todavía están aquí apoyándome. Yo sé que cuando uno se pierde de YouTube, pues la gente se olvida de uno. It is what it is, como dijo el gringo. Y es por eso, porque uno se desaparece. Pues aquí en YouTube hay muchísimo contenido que ver. Así que gracias, de verdad. Con esto concluyo este video. Muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.